Obvio. Y me gustaría retomar el tema anterior, porque hay mucha gente que se quedó con muchas preguntas y demás, lo de las granjas de sangre. Que nos vuelvas a contar un poquito, porque es importante, ¿viste? Porque la realidad es que, te soy sincera, hablé con un montón de personas y nadie sabía nada del tema. Porque es como que realmente no lo hablan, ¿vos sabés? No, no sé de qué van a hablar. Claro. Entonces está bueno que cuentes nuevamente para los que no saben. Bien. ¿Qué son? ¿Qué son las granjas de sangre, por ejemplo? Bien. Lo hermoso que veníamos hablando de los animales, ahora estamos en la otra parte. La realidad. Las granjas de sangre... La realidad, claro. Las granjas de sangre o sangría de yeguas añadas, como también se las conoce, son establecimientos rurales de explotación de yeguas en estado de preñez. Argentina, en Uruguay, y en Islandia. Argentina, Uruguay e Islandia. Los únicos, tres países del mundo. Islandia. No sabía lo de Islandia. Los únicos, tres países del mundo que tienen establecimientos de sangrías de yeguas. Tanto Islandia como Uruguay, me adelanto al final, lo están prohibiendo. Están en un camino de prohibición. Argentina todavía nada. Casi nada. Argentina está atrasadísima. ¿Para qué existen estos centros de explotación? Ahí tenemos, por ejemplo, en el video, un operario metiendo un palo en la vagina de una yegua. Ese es el trato normal que reciben las yeguas cada cinco días. ¿Por qué? Porque lo que se busca es lograr una hormona que justamente se llama la gonodotropina coriónica equina. Se le saca sangre de la yugular con un cateterismo, sin anestesia, lo cual es muy doloroso. Se le extraen alrededor de 10 litros de sangre en una frecuencia de entre 5 días y 7. O sea, la violencia es permanente para producir una hormona que se exporta. Uno de los principales exportadores es Europa, pero también Japón, también Perú, también Brasil. ¿Y para qué estos países, estos continentes importan esta hormona, también llamada PMSG? Para explotar a otras hembras. Se las utiliza en la explotación de cerdas, vacas, cabras y ovejas para sofisticar y mejorar la industria de la explotación de animales para consumo. Por ejemplo, se programan celos, se programan nacimientos, o sea, están embarazadas todas a la misma vez, se inseminan todas a la misma vez, nacen todos los hijos a la misma vez. Por ejemplo, una cerda sin la PMSG puede empezar a tener celos a partir de los 5 meses. Con la PMSG a partir de los 3 meses, ya le estás dando al sistema de explotación animal 2 meses de ventaja. Una cerda puede dar como mucho, 12 lechoncitos, como mucho. Con la PMSG va a dar entre 16 y 20. Es exponencial como aumenta la reproducción de animales para finalmente comerlos. En el mundo, como dije, se está prohibiendo. La Unión Europea va a debatir a la brevedad la posibilidad de prohibir que los países de Europa importen esta hormona por el nivel de crueldad. Estas llevas que están viendo, que son imágenes reales, aunque las empresas, de si puedo dar los nombres, los doy. Sí, dalos, dalos. Sí, bueno, en Argentina tenemos 3 actualmente, porque ahí sabemos si tiene animales o no. Tenemos la más conocida es Citex, Sociedad Anónima. Don Mario, que es el Instituto Biológico Argentino. Y Ganadera Dufau, que es Cicloneo SRL. En Uruguay está AgroSyntex, que es la misma de Argentina. Biomega, Sociedad Anónima. Y Roberto, Mailhos. Estos empresarios... Yo les voy a dar un número del 2017. Hemos pedido informes a aduana para que nos actualicen este monto. Pero probablemente sea así de obsceno. Esta hormona, PMSG, viene en un frasquito. Se exporta en un frasquito en polvo. 100 gramos de ese polvo es un millón de dólares. Como para que tengan una idea... ¿Sale un millón de dólares? No. Claro. ¿Sale? O sea, el que lo quiere comprar... El de 100 gramos nada más. El de 100 gramos, o sea, la empresa que lo quiera comprar, un millón de dólares. Y con eso, ¿cuál es la estadística de la cantidad de animales que se lo dan? ¿Se sabe? La estadística de animales que se... ¿Cuántos animales torturan, digamos? Claro. Ese frasquito para cuántos animales... Claro, ¿cuántos animales torturan? Sí. ¿Se sabe? Para obtener 100 gramos, ¿cuántos serían? Porque dijiste que le sacan X cantidad de litros de sangre. Claro, ¿cómo llegan a ser los polvo y que sean 100 gramos? O sea, ¿eso no se sabe? Esa información de cuántos animales o cuántos litros de sangre para 100 gramos no la sé. Ok. Porque es una buena pregunta para juntármela. Porque según la cantidad de litros de sangre, sabemos, a prox, de lo que dijiste que le sacaban en 7 días de sangre, de litros, sabemos cuántos animales se necesitan. Igual ya sea uno, medio, lo que sea, es el horror. No, igual es tremendo. El horror. Exactamente. Yo no puedo ni ver las imágenes. Yo ya las había visto. Me hacen muy mal. Lo que pasa, lo que hay que hacer un paréntesis y entender con todo respeto y con todo amor, los que nos están mirando, es que el dolor es lo que vos te estás comiendo. Esos animales que vos te comés consumieron esta hormona y ese sufrimiento de meterle ese palo en la vagina al caballo o al cerdo o a quien sea, vos después te lo comés. O sea, es como, es muy loco, pero vos te estás comiendo el sufrimiento, el dolor y todo eso te va al cuerpo, te va al alma, te va al corazón, te va a la cabeza, te va a todo. O sea, o sea, tenemos la posibilidad de cambiar la historia, no comiendo animales, todo bien con el asadito de los domingos, pero mirá lo que te estás comiendo. O sea, realmente la persona consciente que lo está viendo y le llega el mensaje es no comer más el sufrimiento animal. Una vez que sos consciente de lo que estás ingiriendo, que son vidas, no es comida, son vidas, realmente tienen que hacer un clic de todo corazón, se los digo, y dejar de consumir animales. Porque esto no es alimento, esto es tortura, tortura total. No hay otra forma, no hay otra forma, es impresionante. La verdad, es increíble. ¿Qué querés que te diga? Es increíble que sí, que no nos preguntemos a quiénes nos estamos comiendo, ni qué nivel de crueldad tiene nuestro plato. Nuestros platos, ¿verdad? Es que realmente es uno de los debates más grandes, históricos que tenemos, tenemos una deuda imperdonable con los demás animales. Dentro del ranking de explotación y tortura, el de comida es el que más genera tortura. Pero después está la vestimenta, después está la explotación en laboratorios, después está la explotación por herramientas. Pero digo, el de la comida, o sea, nuestro vínculo a lo mejor acá es solamente cuando la tenemos en un plato. No tenemos un vínculo, como decíamos antes, de los santuarios, ¿no? Es cuando la tenemos trozada, previos, previos años de mucho sufrimiento en un plato, para nuestro paladar, cuyo gusto fue adquirido. ¿No? Es un sistema que nos dijo a quiénes nos comemos, a quiénes amamos, con la piel de quién nos vestimos, a quiénes lo quejemos. En realidad es un sistema que nos impone esa ideología violenta. No, no, es súper interesante escucharte. Sí, hay que seguir concientizando. Sí. Y lo que tiene Sangría de Yeguas, y yo agradezco mucho a Proyecto Galgo, a Argentina, que es quienes hicieron todos estos videos y nos están apoyando muchísimo en esta campaña. Le mando un beso enorme a Mari, gracias. No solamente el sufrimiento es, sí, no solamente es durante la extracción de sangre, sino que es antes y después. Y esto necesito recalcarlo, porque si bien la extracción de sangre es cruel, sin anestesia, entrar a un box o una manga, yeguas, que quien tiene un mínimo de conocimiento de caballos, ni que vos tenés mucho, sabemos que una yegua no domesticada, una yegua en estado salvaje, es muy difícil hacerla ingresar a un box sabiendo, además, que cinco días antes se le procuró toda esta tortura. O sea, tienen una sensibilidad cognitiva. Se acuerdan que hace cinco días, en ese lugar, sufrieron tanto tortura y crueldad. No solamente por el cateterismo, sino por los palos, las piñas en el hocico, porque no se quedan quietas en la manga. No, no imaginas. Son salvajes y tienen que estarlo. Tienen que estar premiadas, tienen que estar en estado salvaje. Y tienen que estar, en teoría, esto lo estamos averiguando bien, en un estado sanitario deplorable. Las van a ver flacas, paquíticas algunas. Las van a ver que renguean, las van a ver heridas. Muchas mueren después, porque las liberan a campo abierto, sin atención veterinaria, sin acompañamiento. Y a los cinco días vuelven a ser explotadas, dentro del primer tercio de gestación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esta gente debería estar presa directamente. O sea, los laboratorios, todo lo que hacen esto, realmente deberían estar presos. Es una vergüenza. Aparte, no pasa en Argentina, esto pasa en el mundo. Realmente, es increíble. Acá se produce, pero en el mundo lo compran. Para que, si ellos producen, obviamente que producen. Japón, porque Europa, no me dijiste Europa y otro continente, no me acuerdo. Sí, me recuerdo Europa, porque dijiste que lo compra. Japón y... Japón, Perú, en menor medida Brasil, también compran esta hormona. Ok. Sí, no, está bien. Déjalo ahí porque es... No, no, es un negocio. A ver, esto obviamente que es un negocio. No hay ninguna duda que es un negocio. Es eso, ¿no? Y además, es un negocio cruel. ¿Se sabe dónde están esos campos? Sí. ¿Se sabe? Sí, tenemos. Sí. Los tenemos en... Los tres que tienen en stock, porque son palabras de cenaza, en stock, tenemos la cantidad de animales que explotan y maltratan. Tenemos los tres en Buenos Aires. Por ejemplo, Don Mario, que se llama Instituto Biológico Argentino, está en Chascomús. Sintex está en Ayacucho y Ganadera Dufaur está en Pihué. Pihué. Ok, claro. Tenemos la cerveza en Buenos Aires. Esto es legal acá en Argentina, ¿no? O sea, esto es 100% legal acá en Argentina. Bueno, sí y no. Es como que habría que abrir este debate y está muy buena toda la pregunta. No hay ninguna ley que prohíba las sangrías de yeguas, que es lo que queremos lograr con esta campaña. Perfecto. Una ley de protección especial, como logramos la ley de prohibición de carreras de perros. Bien. ¿En qué instancia está este proyecto? Sí, los legisladores y las legisladoras están dormidísimas. Y necesitamos que la sociedad nos ayude a interpelarlos para poder lograr una ley. Tenemos el proyecto, no lo hemos presentado todavía. Hay otros que se han presentado, pero se han quedado archivados. Siempre hacer como un camino largo, no solamente con presentar un proyecto, sino con continuar luego para que ese proyecto se trate, luego se vote y luego se cumpla. Es un trabajo largo, pero vale todo. Vale la pena 100%. Al menos vale la pena que esto se difunda para que la gente se entere. Porque hay millones de gente que yo te puedo asegurar que la gente no lo sabe. Millones de personas que no lo saben. Yo no sabía. Yo no, pero yo hasta que Mica no me lo mostró, yo no sabía la semana pasada. Yo tampoco sabía. Sí. Por eso es tan valioso este espacio, Mica, yo te lo vuelvo a agradecer. No, por favor. Porque en un país donde amamos a los caballos, donde los...